Al escuchar cantar, Dios es grandioso, eres grandioso, eres fiel y con el amor. Y así estamos escuchando buenísimos temas y ya nomás, prontito ya entrando a la reflexión del día de hoy. Sí, ya a las 17 y 38 ya. Y así entrando a la reflexión del día de hoy, recordándote que el día jueves estuvimos hablando de cuántas veces ocurre la conversión. Y estábamos diciendo el día jueves, porque ayer no pudimos estar aquí, que la conversión solamente ocurre una vez en nuestra vida. Y que cuando hay un cierto momento en la desviación del camino de Dios, ocurre una consagración, no una conversión. O sea, un arrepentimiento y volverse en el camino de Dios. O sea, sería un cambio total, es una vuelta total hacia Dios. Pero hoy vamos a estar hablando, ¿quién tiene que convertirse? ¿Quién tiene que convertirse? Esta pregunta es decisiva, porque es un reto personal para cada uno de nosotros. Una opinión muy común es pensar que se tienen que convertir los impíos, los ateos, los comunistas, los espiritistas, los animalistas, los evolucionistas, los adúlteros, los que se dedican a la masonería, perdón, y también los ladrones, los hechiceros, los asesinos, pero no los que van a la iglesia, ni los pastores, ni los líderes, o los evangélicos, ni los católicos, o los miembros de iglesias libres, ni los temerosos de Dios, etc. Pero según la Biblia, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Todos tienen que convertirse. Es decir, tanto los del primer grupo, ya mencionado, como los del segundo grupo. Incluso se tienen que convertir los que ya tienen una cierta fe en Dios. También los demonios, ¿verdad? Creen que... creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan. Esto lo encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Te dejo esta cita bíblica para cuando tengas tiempo puedas leerla. Es decir, tienen una cierta fe también. Pero no obstante, no tienen parte en la salvación eterna, como bien lo sabemos, ¿verdad? Y he aquí un claro ejemplo, ¿verdad? Que dice así, un pastor dio testimonio ante una gran audiencia. Ante una gran audiencia, él dio un testimonio, ¿verdad? Y contó que había estudiado teología y había estado predicando ya varios años en su iglesia. Un día estaba leyendo en la Biblia con la intención de preparar un sermón para la noche del culto. Claro está. La palabra le tocó profundamente, se arrodilló, entregó toda su vida a Cristo. Esa fue la hora de su conversión. Contó que desde ese momento, como persona redimida, predicaba totalmente diferente, ahora podía dar pan a su congregación en lugar de piedras. Insistió el pastor, contando ahí su testimonio. Incluso los que han visto como Dios ha contestado a sus oraciones, no tienen que estar convertidos por eso. El conocido angelista William Plyce refirió el ejemplo de un joven, se refirió, ¿verdad? El ejemplo de un joven que fue para ser marinero. Su madre era una mujer creyente y una persona, o sea, una señora de oración. En la despedida insistió mucho dándole el consejo, este siguiente consejo. Cuando estés en peligro, ora. Repitiéndole varias veces, cuando estés en peligro, ora. El joven ya había estado algún tiempo en alta mar. Estaba trabajando en la cubierta durante una fuerte marea. Cuando de repente cayó al mar, embravecido por un brusco movimiento del barco, sin que nadie se percatase de ello. Nadie estaba en la cubierta, aparte de él, nada más que él. Por eso nadie le pudo ver caer. En su angustia, aclamó a Dios y pidió su socorro. Ya hundiéndose de a poco, y ocurrió lo nunca imaginado. Después de unos minutos, el barco dio vuelta y empezaron la búsqueda. Empezó la búsqueda inmediata y, en efecto, le encontraron y le salvaron de la muerte segura. ¿Qué causó los trabajos de salvamento? Había un joven. Se enteró después que, había sido el joven, se enteró después que, precisamente, el segundo antes de caer en el agua, otro marinero estaba mirando por el ojo de Buey y fue testigo de lo ocurrido. Inmediatamente dio aviso al capitán y así comenzó la búsqueda. Dios había contestado maravillosamente la oración del muchacho, por la manera de actuar del otro marinero. Claro, fue salvado de morir ahogado, pero, ¿lo era también para la eternidad? No, claro que no. Se sabe que este joven se convirtió mucho más tarde, durante una evangelización, recibiendo la salvación eterna. El que Dios conteste oraciones de personas no convertidas o personas así, personas nomás ahí, en su gracia por adelantado. Es sólo su gracia por adelantado. Es como una llamada al arrepentimiento y a la conversión. ¿Acaso no sabes que su venenidad te guía al arrepentimiento? Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 2, versículo 4. Muchos soldados han orado para que Dios los guarde en los peligros de la guerra, pero muy pocos se han convertido. Cuando les iba bien en la vida, otra vez, ¿verdad?, ya no se interesaron más en Dios, ya no buscaron más de Dios. Pedro, relata la Biblia, ¿verdad?, llevaba ya mucho tiempo caminando con Jesús. Había visto las grandes obras de Dios y creía en Él, pero no era convertido todavía. Jesús incluso alabó la fe de Pedro diciéndole, pero la conversión, ¿verdad?, aún no había ocurrido. Más yo, dice Jesús, más yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto lo encontramos en Lucas, capítulo 22, versículo 32. La fe es necesaria para la conversión, ¿por qué? ¿Cómo podríamos convertirnos a Dios, si no le conocemos, si no tenemos una cierta confianza en Él? En Hechos, capítulo 11, versículo 21, habla también de esto, ¿verdad?, y apoya esta afirmación. Y creyendo, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. La fe y la conversión puede ocurrir dentro de un lapso de tiempo muy corto. Esto a veces lo vemos en evangelizaciones. Algunas personas oyen por primera vez el Evangelio predicado, ¿verdad?, poder. Y el poder, ¿verdad?, surge en ellos, entonces la confianza y la fe, y se apodera de su vida, y enseguida se convierten. Tras haber hablado con un creyente después del culto, más a menudo, en cambio, es que personas, así, ¿verdad?, estén ya preparadas de antemano por la lectura de la Biblia, o por buenos libros cristianos, o contactos con creyentes verdaderos, por asistir a los cultos o reuniones caseras, y que entonces se convirtieran, entregando completamente su vida al Señor. Incluso es posible que algunos colaboren ya en la iglesia, y se crean buenos cristianos, pero sin haberse convertido, la promesa, la persona, perdón, que permanezca en tal engaño, es sí mismo, está de camino al infierno. ¿Qué es lo que nos quiere hacer acá la reflexión del día de hoy, verdad?, que muchas veces la persona ahí misma, dentro de la iglesia mismo, no llega a esa conversión, no llega a ese arrepentimiento, a ese cambio genuino. Está muy bien, sirve ahí en la iglesia, verdad, es activo en la iglesia, pero ¿qué pasa? La incredulidad aún gobierna su vida. ¿Por qué? Porque no ha llegado al arrepentimiento genuino. Retengamos lo siguiente, querido oyente, ¿toda persona que quiera ver el reino de Dios tiene que convertirse una sola vez? Ernesto Motherson dijo, en cierta ocasión, es un poeta, ¿verdad?, dijo, en cierta ocasión, la mejor educación, la predisposición más fiadosa, dice él, no quitan la necesidad de la conversión. Todo hombre tiene que convertirse una vez, es decir, entregar su corazón y su vida al Señor, con determinación y decisión. Solo la conversión verdadera, salva, es el paso necesario que tiene que dar el hombre, para obtener la vida eterna, a cualquiera que la rechaza, ¿qué será que le espera? La muerte eterna, dice acá Ernesto Motherson. Entonces, es importante retener esta palabra, toda persona que quiera ver el reino de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que convertirse, y la conversión solamente llega una vez a tu vida, es el cambio total en tu vida, es cuando vos llegas a ese punto en que vos decís, Señor, yo no puedo más, reconozco que tú eres el creador de todo lo que yo veo, y acepto, acepto, sinceramente acepto de que sin ti nada somos, llegar a esa sencillez, llegar a decirle a Dios, Dios, fallé contigo, no fuiste vos lo que fallaste, yo con lo que fallé, tengo la falla, ¿verdad? Si es que al dajo a la mía ahí, es importante llegar, como vemos, ¿verdad? Este pastor dio su testimonio, era ante una gran audiencia, ¿dónde llegó de la conversión? Cuando le tocó profundamente la palabra de Dios, se arrodilló, y le entregó, ahí le entregó su vida a Dios, quizás tal vez tuvo años de pastorado, pero ¿qué pasa? Llega un momento en donde Dios le toca, y cuando Dios te toca, querido oyente, no hay vuelta que dar, te toca profundamente, así es que ¿quién tiene que convertirse? Todos, todos, tenemos que llegar a la conversión, todos tenemos que convertirnos, porque ¿cuántas veces ocurre la conversión? Una sola vez, y muchas veces como te dije, la persona ya volvió a la conversión, y luego por A o B motivo se desvía del camino de Dios, ¿qué surge en la persona cuando vuelve al camino de Dios? Ya no la conversión, sino una nueva consagración al Señor, es un cambio, es una vuelta total hacia Dios, es un cambio de 180 grados, ¿verdad? en su vida espiritual, pero es necesario, querido oyente, que lleguemos a la conversión, Dios te va a hacer, te va a colmar de favores, muchas veces Dios te va a dar, porque realmente, por su gracia, es que cada día respiramos, y es por su gracia, que muchas veces Dios te bendice, es por su gracia, muchas veces, que Dios ahí, te salva como a este joven, ¿verdad? que cayó al mar, es por la gracia de Dios, que Él fue salvo, pero llegó un momento, en que Él dijo, yo ya no puedo más, Señor Jesús, venme aquí, acá yo estoy, y ¿qué pasó en ese momento? reconoció, de que Dios, es el único, y suficiente salvador, y ahí es donde vino la conversión a su vida, ahí es donde Dios, realmente le cambió, perdonó sus pecados, perdonó realmente sus pecados, y cambió su vida, también vemos, Pedro, ¿verdad? relata la Biblia, esto es bíblico, querido oyente, Pedro, llevaba ya mucho tiempo, caminando con Jesús, inclusive él vio a Jesús, caminó con Jesús, había visto grandes obras de Dios, y creía en Él, pero ¿qué pasó? pero no era convertido todavía, inclusive Pedro, y Jesús, incluso alabó la fe de Pedro, esto lo encontramos en, Lucas, capítulo 22, versículo 32, ¿verdad? donde Pedro, es alabado, ¿verdad? mediante Jesucristo, por la fe de Pedro, pero ¿qué falta? la conversión, aún, no había llegado a su vida, así es que querido oyente, que me estás escuchando ahí, si a vos te estoy hablando, es importante, que la conversión, llegue a tu vida, es importante, que llegues, a ese punto, en el cual, Dios te transforma, y cuando Él te transforma, no te transforma la mitad, y no, te transforma por completo, llega, un cambio genuino, un cambio radical, donde vos salís, y no sabes qué hacer, de tanto que Dios te ama, y de tanto que Dios te llena, de su gracia, y de su misericordia, pero según la Biblia, no te olvides, todos, tienen que convertirse, todos, no hay excepción acá, según la Biblia, todos, tienen que convertirse, espero, de todo corazón, y sinceramente, que llegues a la conversión, en esta tarde, así es que, que Dios te bendiga, y Dios, te ama, no te olvides de eso, Dios te ama, y quiere, y espera, y te está esperando, está esperando, que tú puedas llegar, a esa conversión, Él es paciente, Él te va a esperar, así es que, que Dios te bendiga, en esta tarde, querido oyente, que tu gracia nueva, sobre mí, que tu gracia nueva, sobre mí, que tu gracia nueva, sobre mí, bendito amor, que me inundó, que tu gracia nueva, sobre mí, que tu gracia nueva, sobre mí, que tu gracia nueva, sobre mí, bendito amor, que me inundó, bendito río, que me inundó, bendito amor, que me inundó, bendito río, de redención, bendito amor, tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia, tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, oh Cristo, bendito amor, que me inundó, tu amor siempre permanece, yo creo que me inundó, que me inundó, bendito río, de redención, oh Cristo, si estamos escuchando buenísimas canciones, y así también compartiendo la reflexión con toda la audiencia. Así mismo Julio y ya recalcando nomás ya verdad de que la conversión llega en la vida de la persona ahora cuando uno reconoce realmente que sin Dios no somos y para todos es la conversión Julio. Sí, así mismo Noemi, así es queridos oyentes, así estuvimos compartiendo, y es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios, porque sin Él bien sabemos nosotros mismos que nada podemos hacer, muchas veces no queremos nosotros nomás engañarnos a nosotros mismos, si queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas nomás, pero no se puede, no se puede con nuestras fuerzas, somos débiles, pero necesitamos a Dios, porque Dios dice en su palabra que nos da, nuevas fuerzas como las águilas, y que Dios te bendiga, y acércate a Dios, Dios está ahí con los brazos abiertos, esperándote para transformar y cambiar por completo tu vida. Así mismo y reiterando los números Julio, el 0982-359-029, así también pasando también la información verdad, o sea la noticia de la gran festival que vamos a estar teniendo, la fecha ya está ahí cerquita ya. Así mismo Julio, el 5, el 6 y el 7 de noviembre, la gran festival Esperanza para Ti y Guillaume, también va a haber festi niño verdad, el sábado a partir de las 8 de la mañana. Así mismo Julio, ya recalcando lo que dice acá el compañero, festival Esperanza para Ti, las fechas son el 5, 6 y 7 de noviembre, esto se estará llevando a cabo en la terminal Omnibus, de la misma ciudad acá de Guillaume, el horario sería las 19 y 30 horas, en esto, queda, o sea 19 y 30 horas de noche, y también vamos a estar teniendo el día sábado 7 de noviembre, también en el mismo previo verdad, de la terminal de Omnibus, en nuestra querida ciudad de Guillaume, a las 8 de la mañana, festi niños, vení con todos tus amiguitos, dice aquí, a compartir festi niños, dentro del evento se estará llevando a cabo música, payasos, teatros, mucha alegría, juegos para todos ellos y mucho más, así es que la invitación de ahí ya está abierta y disponible para todo público, esto es Julio totalmente gratuito, así es que un mil guaraní se le vas a cobrar, así es que como dijo también Julio, en vez de las ocasiones, verdad que, pero yo tengo mi moto, yo tengo mi vehículo, ahí estarán gente capacitada, ahí para el estacionamiento, exclusivo para todos ustedes, porque el invitado de honor, como dice acá el compañero nuevamente, eres tú, así es que sos vos el invitado de honor, y te esperamos sinceramente en este gran, en este gran festival, este gran festival, mejor dicho, esperanza para ti, Julio. Así mismo, y así también, una información para todas las iglesias, le hará bendiciones a todos, les recuerdo, mañana domingo 15, a las 15 horas, capacitación, festi niños, en la iglesia Filia Elfia, para líderes, maestros de niños, mimos, payasitos, etc., les esperamos, dice el pastor Noe Bobadilla, que ha también compartido un mensaje hace rato, en cuenta regresiva. Así mismo, Julio, entonces, esto sería, este evento que se estará llevando a cabo, lo que Julio, hace ratito leyó, sería acá en la iglesia, ¿no? Así mismo, mañana a las 3 de la tarde, a todos los que están congregando en la iglesia, a los jóvenes, capacitación a las 3 de la tarde, para los payasitos, para los mimos, que van a estar haciendo, y etc., ¿verdad?, para el gran festi niños, el sábado 7 a las 8 de la mañana, que se llevará a cabo en el patio, eh... En el predio de la terminal de un hijo de Uya, Julio. Así mismo. Y bueno, y con ese ambiente, ¿verdad?, ya le vamos a dejar a todos ellos, porque ya llegó la hora. No se lo rabia, no se lo rabia. Ay, no. Te vamos a tener que abandonar, querido, yo sé, así es que, que Dios te bendiga, y sin antes, ¿verdad?, recalcar, ¿verdad?, de que Dios te ama y que Dios quiere... Ya tiene, ya estableció un plan para tu vida, depende de ti, nomás que te acerques a Él. Y también, mañana, Julio, estaremos teniendo culto acá en el predio de la iglesia, a las 9 de la mañana. Sí, a las 9 de la mañana. Culto familiar. Así es que puedes traer a tus niños, también tenemos escuela dominical para los niños, enseñanza bíblica para los niños, así es que puedes traerle nomás a tus hijos, no hay ningún problema en eso. Y te vamos a estar esperando, entonces, mañana y hoy, a las 8 de la noche, culto central de jóvenes, aquí también, en el predio de la iglesia Filadelfia. Y si no te quedas cerca, puedes acercarte a otras iglesias, ¿verdad?, de acuerdo a la distancia de tu hogar. Ah, sí, bueno. Bueno, o sea que, lo importante es que te vayas a una iglesia y escuches la palabra de Dios. Así mismo, Noemí, porque ahí también Dios te va a bendecir. Dios solo quiere que te acerques a Él, porque Él tiene gran bendición para tu vida. Solamente depende de vos, para recibir la bendición de Dios, ¿cómo vas a lograr eso? Acercándote a Dios. Así mismo. Y con este ambiente, como dijo Noe, ya nos estamos despidiendo de todos ustedes, vamos a estar el lunes. Así mismo. Sí, 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 vamos a ver si no cambiamos el horario de repente, ¿verdad? O tempranito. Se acuerdan nuestros días laborales, ¿verdad?, vamos a estar viendo el horario, ya vamos a estar pasando ya el lunes mismo, ¿verdad? Sí, así mismo. Sí, vamos a estar cambiando de horario, ¿no? Por favor, ah, mala forma la horaria, ¿verdad?, pero igual vamos a estar siempre con ustedes acá, de eso no tengan dudas. No, es que vamos a abandonar el programa, ¿no? Vamos a estar quizás tal vez un poco más tarde, vamos a estar viendo eso ya el lunes, vamos a estar mencionando todo lo que vamos a estar hablando. Así mismo, no, no, no. En la semana, o sea que en fin de semana, así que. Y que mañana, domingo, tengas un bendecido día ahí con toda tu familia. Domingo en familia, muchas veces la gente dice, ¿verdad? Sí, bueno. Así que que pases sanamente con tu familia el día de mañana y desde aquí, como siempre, bendiciéndote, querido oyente. Siempre te tenemos en nuestras oraciones, así que que Dios te bendiga en esta tarde preciosa. Chau, chau. Muchas bendiciones, hasta el lunes. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.